¿Qué es la bebida energética? Te vamos a dar algunas ideas sobre bebidas energéticas que debas consumir antes, durante y después del ejercicio. Cada vez son más las personas físicamente activas que preparan sus propias bebidas energéticas, cuyo objetivo consiste en aumentar el rendimiento deportivo a través de la hidratación y la energía. Las bebidas energéticas que se encuentran en la industria del mercado suelen tener químicos que no son favorables para la dieta. Es por ello que muchos optan por preparar bebidas energéticas con ingredientes más naturales. Podés hacer tu propia bebida energética siguiendo estos pasos. Coloca un litro de agua, 60 gramos de azúcar común, 1 gramo de sal, medio gramo de bicarbonato e incorporá las frutas que más te gusten. ¡Listo! Ya podés disfrutarla y llenarte de energía. Estas bebidas entonces pueden darnos beneficios en forma rápida y sus ingredientes ayudarnos a llevar una vida activa y saludable. Gracias. Gracias.